El año pasado no pillé ninguno, probablemente pasa el hijo, y el otro no pasa el hijo. El año pasado, entré aquí a las 2, a las 3, a las 3. Tienen que reservar la... Yo que me he librado. ¿Por qué? Porque yo estoy llevando la habilidad de piloto que puede ser. Que puede ser el sol o la... ¿Por qué no vas a desmolcar con esto? ¿Por qué no vas a bajar? ¿Por qué no vas a bajar el percioso? El puño... El píclat, eh. El píclat, eh. El píclat, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.